Sí, hay varios despachos. En principio hemos ido trabajando en algunas comisiones, así que sobre todo despachos de ordenanzas administrativas. Por lo menos hasta ahora no había ningún tipo de declaración. Sí, las declaraciones que habíamos presentado nosotros que no se votaron, que tenían que ver con la prórroga de la ley ovina y la de los incendios. Pero bueno, estamos recién arrancando con la parte más administrativa en las comisiones. Recién se habían terminado de conformar, así que calculo que en esta sesión no van a haber tantas como normalmente están, porque ya te digo, se tardó en la conformación de las comisiones. ¿Por qué creen que no hubo acompañamiento de la oposición en la última sesión por estas declaraciones que tienen con temas sensibles como la ley ovina, como el incendio? Porque la oposición está en un lugar que para mí es el equivocado, porque no escucha ni quiere acompañar, y lamentablemente terminan pagando los platos de votos los vecinos. Y deberían salir de ese lugar y empezar a entender que el lugar de la oposición es el del diálogo, el de saber escuchar, y no solo el partidario. Creo que eso principalmente. Porque si no es inentendible que voten, que no quieran hacer una declaración con respecto a los hechos que sucedieron en Lago Puelo contra la violencia con la intenta del presidente. Es inentendible que no quieran acompañar una herramienta como la ley ovina. Es inentendible que no quieran hacer una declaración con respecto a lo que sucedió con los incendios en la comarca. Así que la verdad que deberías preguntarle a ellos. Pero es a mi opinión.